Leonardo Silva Revisorio 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 Cuando era chico, en mi casa se consumía mucha tele. Y los premios de ese momento de la industria de la tele eran los Martín Fierro. En esa época, ya por el 2003, más o menos, en los Martín Fierro había una serie que estaba eternada, que era una serie que intentaba reflejar el sistema carcelario, la marginalidad. Y en esa serie participaron varios vecinos de mi barrio, la Villa 21-24. Esa serie gana un premio, que si no me acuerdo, creo que era mejor dirección de TV. Y ese premio lo va a recibir Julio Arrieta. Julio era una persona grandota, con pelo blanco y gestos muy teatrales. Julio va a recibir el premio, llega, se sube, mira toda la gente que estaba ahí, había un montón de personalidades. Y Julio dice, si los villeros hemos crecido en el plano de la cultura, o la cultura cayó tan bajo que llegó a la Villa. Esa frase me quedó ahí dando vueltas. Julio era un vecino, y él daba talleres de teatro en mi barrio. Teatro y cine. Más adelante, yo siendo un adolescente, viviendo la dinámica del barrio el día a día, me encuentro con un vecino, que pertenecía a una organización del barrio, y me pregunta si quería hacer unos talleres, un programa de deportes. La verdad que a mí mucho no me interesaba hacer talleres, ser adolescente, vivía la dinámica del barrio, y estaba ahí en el día a día, y las posibilidades que te van presentando en ese día a día. Pero él me dijo, me convenció, de que me iban a dar 200 pesos por mes. Y bueno, ahí ya está, entré. Voy, me inscribo, voy con mi mamá, a cumplir esa burocracia de inscripción. Y bueno, me anoto un taller de fútbol. Voy a un taller de fútbol por dos años. Después, cuando yo ya siendo mayor y ya independizándome, intenté volver a inscribirme. La verdad que no fui ese primer día de inscripción. Y cuando me quise anotar de vuelta a fútbol, ya no había más cupos. Y me dijo, para anotarme en otro taller, le digo, bueno, anotame un taller, a la chica que escribía, le digo que me anote un taller donde me quede más cerca a mí, porque era muy vago. Y nada, solo quería seguir cobrando esos 200 pesos, vamos a ser sinceros. Bueno, me anota en un taller de maquillaje, voy a la primer clase, me acuerdo, hacía un calor así como hoy, marzo, y llego a la primer clase de maquillaje, todas mujeres, el único hombre, era re tímido, no hablaba mucho, miraba siempre para abajo, y me di cuenta que no iba a funcionar o que iba a disertar de ese taller. Y le pregunto a la chica, otra vez nuevamente, que me anote en otro taller, que ahí no iba a ir, yo tenía mis berretines también, de adolescente, y bueno, me anoto en un taller de periodismo. Ahí lo conocí a Joaquín, que está ahí sentado, y me di cuenta que en ese taller de periodismo tenía la oportunidad y la posibilidad de contar el día a día de mi barrio, cómo se vive en la villa, en una villa, cómo siempre está tan estigmatizada la villa, y me di cuenta que ahí podía contar una realidad de una mirada más sincera, y de ese lado periodístico, que me atrapó. Pero lo que más me atrapó era ver una cámara de video, así parecida a la que nos está filmando ahora, pero en ese momento era casette. Bueno, me fui interiorizando en lo que era el video y lo que era el mundo audiovisual, y más adelante, en el 2014, se inaugura la Casa de la Cultura de la Villa 21-24, donde, bueno, también hubo mucha participación de los vecinos y las vecinas, que gracias a eso se pudo inaugurar un centro cultural de excelencia en un barrio de emergencia, ¿no? Y en esa casa de la cultura me convocan a ser parte del sector audiovisual. cuando se inaugura la casa, de vuelta aparecen los talleres, y esa importancia de que haya talleres en un barrio, y en ese abanico de talleres entre actuación frente a cámara, teatro, dibujo, había uno de cine. Bueno, voy y me anotan en el taller de cine. Yo ya venía incursionando en el audiovisual y me anoté en el taller de cine. En ese taller aprendí cómo se hace un guión cinematográfico y demás cosas técnicas para hacer una película. Y me di cuenta que podía contar mi barrio artísticamente y narrativamente a través de películas. De ese tallercito de cine sale mi primer cortometraje que se llama El Rengo, que cuenta una historia de mi barrio. Y ahí me di cuenta que yo podía contar historias de mi lugar y de mi perspectiva. El Rengo cuenta la historia de Gustavo Benítez que fue un referente de la Villa 21 que fundó una ONG y conté esa historia. Con esa historia la pudimos filmar, los vecinos se involucraron, participaron y fueron protagonistas. Venían de una serie en la cual eran extras, eran bolos, hacían personajes chiquitos. Había vecinos que eran protagonistas y a mí me tocaba dirigir. Con ese corto fuimos al Festival de Cine de Mar del Plata, que es el Festival de Cine Nacional Clase A, muy importante. Y pudimos ganar algún que otro premio en otros festivales. Después de hacer ese recorrido ya con cortometraje y queriendo ambicionar más e ir un paso siempre más adelante, decidimos con personas de ese taller en hacer un largometraje. Hicimos un largo donde participaron varios amigos de mi barrio que hoy están acá. Pudimos a filmar un largo donde también actuaron pibes y pibas de mi barrio y al cual también le fue bien. y así, queriendo ambicionar más y más y ya no depender tanto de los talleres, nace una productora que la formé con amigos de mi barrio. Digo mi productora, no porque sea mía, sino porque tengo un sentido de pertenencia muy importante con esa productora. Y bueno, lo que buscamos con la productora es intentar reflejar el barrio de nuestra mirada, intentar mostrar que también el arte, hay mucho arte en el barrio y también estamos haciendo varios videoclips para diferentes artistas del barrio con este auge del género urbano. Y bueno, ya hace varios años que venimos con la productora, ahora nosotros somos los que tenemos ganas de dar talleres y devolver al barrio lo que a nosotros nos brindó porque nosotros cuando fuimos, cuando planeamos un rodaje, cuando ponemos la cámara y cuando necesitamos actores el barrio siempre está y ahora queremos devolverle eso al barrio. También quiero enfocarme en la importancia de que las herramientas lleguen al barrio. Entre tantas frases trilladas de que si se quiere puede o de que si uno busca e intenta hacer algo lo va a hacer. Yo no estoy muy de acuerdo con esa frase porque yo creo que si no hay herramientas uno no puede. Y las herramientas tienen que llegar a los lugares donde no llegaron y donde nunca hay nada. Donde no hay agua, donde el hacinamiento es muy grande y donde el espacio para el arte y la cultura hace unos años atrás no estaba en la mirada de nadie. Hoy desde nuestro lugar, desde nuestra productora y desde nuestro espacio queremos intentar darle oportunidades e intentar mostrar y representar desde nuestra mirada cómo se vive en un barrio y cómo es el día a día de la villa en este caso 21 y de otras villas. Bueno, para ir cerrando, me presento, soy Alan Nicolás Gómez, soy director de cine y le quería hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes creen que la cultura cayó tan bajo que llegó a la villa? ¿Qué dicen? Muchas gracias.